¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Esos locos de viaje! Estamos en Malasia, por fin. Vamos a recorrer este país. Anoche llegamos muy cansados y de noche, valga la redundancia, así que hoy es que vamos a explorar esas calles de Kuala Lumpur. Qué bonito volver a estar aquí en el continente asiático. Vamos a hablarles de todas nuestras primeras impresiones. A pesar de que yo llegué ayer en la noche y pude ver un poquitito, bueno, hoy vamos a de verdad recorrerlo. Y vamos a comenzar con nuestro Airbnb, que ha sido una completa fototrampa. Bueno, no tan fototrampa. No, mentira. Miren, esto nos costó 55 dólares por noche. Tiene dos habitaciones, dos pisos, dos baños. O sea, me parece que precio-valor está súper bien, pero la verdad es que no sé cómo es el mercado malasio, así que no sé. También está céntrico. Tenemos al frente las torres más importantes de la ciudad, pero la distribución es rarísima. Ya se los vamos a mostrar. Dale, dale, vamos. Muestra, Ñiñi. Vamos a comenzar por el principio. Esta es la sala. No, no, no. El principio es acá. El principio es acá porque tenemos que hablar desde acá. El pasillo es como infinito y pareciera como un hotel más bien, pero es un edificio. Bienvenido. Para poder ingresar, tiene que quitarse los zapatos y ponerse unas chuelitas. No me las voy a poner. Es costumbre aquí, yo creo que no solamente en Malasia, sino en toda Asia, entrar sin zapatos a las casas. Es como una falta de respeto tener los zapatos puestos, pero yo no voy a usar chuelas de nadie, así que eso no va a pasar. Este es nuestro cuarto. Ya está todo desordenado. Ahí está nuestro baño también. Y lo más cool es que esa puertica que está allá al final... No, eso no es cool. Es raro. No es cool. Para tú poder ingresar al balcón, tienes que pasar por la ducha. No. El baño tiene acceso al balcón. Solo el baño. No hay otra forma de ingresar al balcón. Bueno, a esta. Mira, una cucarachita ahí muerta. Lo siento, amiguita. Descansa en paz. Ahí están las torres. Y hacia allá están las torres Petrona, pero también tiene otro balcón que es desde la sala. Ya se los vamos a mostrar. Está muy rarísimo. Y tienes que subir un escalón. Sí, lo de subir los escalones sí es medio raro. Ahora vamos a la sala. Aquí tenemos las escaleras para subir a la otra habitación, pero mírala. Quiero hacer una comparativa de fotos que vimos en la página y la realidad, para que entiendan por qué sentimos que es fototrampa. No está mal, pero todo es como hecho en China. Bueno, o hecho en Malasia. No creo. Tiene más pinta de hecho en China. Miren, aquí está el balconcito. Lo raro es que tiene un desnivel, que si tú no te das cuenta, caminas y ¡huac! O sea, te partes la boca ahí facilito, facilito. Esto está muy lindo, pero aquí como que faltó presupuesto. Decidieron no hacer nada con esto. El internet tampoco es muy bueno. Sí, no. Es terrible. Miren, llevamos ahí como diez minutos subyéndoles un video y dice ocho horas. Esto es para que valoren que cualquier lugar en donde vamos estamos como siete mil horas subiendo contenido para que luego Luis lo descargue y lo vuelva a editar y lo vuelva a subir. Mira, y ya que estás viendo el video, puedes parar un momentito, suscribirte, apoyarnos, darnos un besito en los comentarios. Sí, ponemos un besito. Una vueltica para que la gente se suscriba. Miren, esta es la segunda habitación. Está más chiquitita. Sí, pero bonita. Súper bonita. Y aquí está el baño. ¿Quieren ver el balcón? Pasen por acá. Sí. Rarísimo. ¡Miren! Nos vino con un intruso. ¡Epa! Quedé con extra. Quedé con extra. O sea, este es súper balcón, pero puedes acceder solo por el baño. Rarísimo. Ay, de verdad. Mira este súper balcón solo por el baño. Miren, y es raro porque acá en Malasia, por primera vez en Airbnb, me encontré con una foto de una mujer en la foto de portada del apartamento como tal. O sea, estaban como promocionando el apartamento, pero en la primera foto era una mujer entre sábanas, sin ropa, tapándose nada más ahí con las sábanas, pues. Y es como raro. ¿Será que viene con el apartamento? Así como nos vino Vito. No sé. Pero en nuestra apartamento no vino. Ay, si vino vino con defecto. No vino hombre. Bueno, loco, basta de hablar gamelote. Así que vamos a arreglarnos y salir a explorar las calles de Kuala Lumpur, que nos tienen bastante emocionados. Vamos a pasar varios días por acá, así que déjenos en los comentarios qué les gustaría saber de este primer país asiático en esta gira de dos meses que haremos por acá. Nuestra primera parada es en un cafecito bastante fresa. De verdad que está muy fancy. No hemos ni desayunado y son las cinco de la tarde. Pero el café está buenísimo. Sí. Y es que cuando yo busco un lugar para comer o para tomarme un café, trato de googlearlo y ver las reseñas y este era el mejor. Y de verdad que está muy bueno, pero los precios sí son elevados. Sí, porque hemos visto que en Malasia las cosas son extremadamente económicas. Ayer, por ejemplo, el taxi del aeropuerto al Airbnb fueron 15 dólares y era casi una hora de viaje, como 50 minutos. O sea, casi 50 kilómetros. Por ejemplo, en Venezuela el kilómetro vale un dólar aproximadamente. O sea, serían 50 dólares el mismo recorrido que aquí hicimos por 15 para que hagan una referencia. Aunque yo averigüe que este es uno de los países más caros del sudeste asiático. Exacto. Imagínense lo barato que puede llegar a ser Vietnam, Laos, Camboya. Yo creo que Tailandia ya no tanto porque se ha popularizado mucho por el turismo. De hecho, un súper consejo si quieren mochilear es que se vengan a Asia. Puede ser un poco caro llegar. Y digo un poco porque depende de cómo te muevas, las aerolíneas, que consigues ofertas, las temporadas. Pero una vez estando acá es la opción más económica. Miren, yo me pedí este platico que es como una carne y tiene una pasta, en verdad, no sé cómo, creo que se llama udon. No, creo que son noodles, ¿no? Es súper grueso, es como unos linguinis súper, súper gruesos o algo así. Vamos a probar. Se ve bueno y huele rico. Miren la carne que suave, vamos a ver. Está demasiado bueno y tiene como sabores a sushi, o sea, a los condimentos que usualmente le ponen al sushi. Eso es a lo que sabe. Está espectacular. Ya llegó mi plato. Yo me pedí un pollito empanizado con arroz japonés, kale y tiene una salsa de curry con un poquito de jengibre. Estoy atreviendo a probar cosas nuevas porque yo no soy mucho de comida asiática, pero estamos aquí y estoy dispuesta a aprender a comer. Es muy impresionante porque se mezclan varias culturas. El curry me sabe mucho a la India, pero luego el arroz me recuerda al sushi. Y bueno, ya voy a probar el pollito. Está muy rico, de verdad. Un huevo, hermano. Un huevo, eso está divino. Un huevo, hermano. KFC. No. Divino, divino, divino. Qué emoción haber pedido este plato. Buen apetito. Mira, tienen el pollo y la carne como en pinchitos Pero todos juntos, que raro Me imagino que si lo pides te los ponen allá a un grillcito que tienen por ahí Estamos pasando por muchos lugares en donde hay comida callejera El sistema de gobierno de Malasia es bastante interesante Porque es una monarquía parlamentaria electiva Eso quiere decir que a pesar de que tienen rey, no es hereditario Es decir, no viene la familia del rey anterior a seguir gobernando Sino que tienen como nueve jefes de estado En trece de los estados que conforman a este país Y entre ellos escogen el rey que va cambiando cada cinco años Entonces, digamos que entre comillas tienen una democracia Y parece que funciona muy bien De hecho se dice que es una de las economías emergentes más potentes De todo el sudeste asiático Lo poco que hemos recorrido No hemos visto más que rascacielos y rascacielos Y rascacielos El sistema de transporte se ve espectaculares Los autobuses, los trenes Todo está maravilloso Hasta ahora nuestras primeras impresiones de este país Me están dejando sorprendido Yo que estuve hace como seis o siete años en Vietnam y Tailandia Me imaginaba un poco más de caos Pero la ciudad estaba bastante organizada Se puede apreciar con facilidad que Malasia es un país multicultural En el pasado fue colonizada tres veces Por los holandeses, por los portugueses y por los ingleses Y se independizó recientemente en 1957 Así que digamos que es un país joven Y también se puede ver mucho la presencia de la cultura india, china Y sobre todo en su gastronomía que es muy variada Estamos caminando hacia la torre de telecomunicaciones de Kuala Lumpur Es súper divertido caminar las calles porque te encuentras de todo Y nada, la temperatura está agradable No hace ni mucho calor ni mucho frío Lo único es que se siente demasiada humedad Pero de resto, la estoy pasando increíble Allá vamos Una de las cosas que me ha sorprendido de Malasia Es que a pesar de estar bastante urbanizada Y tiene infinitas edificaciones Han mantenido el verdor Esto pareciera que hace muchos años fue una selva entera, un bosque Porque hay diferentes tipos de árboles, palmeras, mucha vegetación Y en medio de toda esa vegetación Miren, torres como estas que están acá Están por allá atrás No se ven las torres petronas que fueron las más altas del mundo Hasta el año 2003 Y siguen siendo las torres gemelas Más altas del mundo Miren, y también hay muchas palmas Porque resulta ser que son exportadores de aceite de palma Creo que de hecho es uno de los países que más exporta este producto Así que sí, hay mucho verdor Y al mismo tiempo el contraste tan lindo con lo civilizado Me encanta Llegamos a la cima de la torre de telecomunicaciones de Kuala Lumpur Y de verdad que está 100% recomendado este lugar La vista panorámica de toda la ciudad es increíble La entrada nos costó 38 ringgit Que es la moneda oficial del país Cada dólar vale 4.5 ringgit Y quiero hablarles también un poquito de la economía de este país Que además del aceite de palma que mencionaba Niñita Exportan petróleos y son manufactureros de mucha tecnología Que exportan al resto del mundo Por ende, es una economía bastante activa y diversa Y se puede reflejar en todas las construcciones que tienen en la ciudad Los voy a dejar con una vista maravillosa Mis locos Aprovechando que esa entrada que está detrás de mí Tiene como forma de las entradas de una mezquita Y detrás de mí hay una señora que es claramente musulmana Por su burka y toda su vestimenta Quiero aprovechar para contarles que la religión Que predomina en este país Es la islámica El 60% de la población es musulmana Y luego viene la budista Con un 19% Luego viene la cristiana Con casi un 10% Y el resto son hinduistas No me imaginaría que en países digamos tan relativamente cercanos Como el que vinimos en la India La mayoría son hinduistas Y luego es que viene el budismo Y acá al sudeste asiático La mayoría son musulmanes Porque en otros países del sudeste asiático Son más que todo budistas Pero es muy interesante Muy multicultural Este país Y me encanta O sea, se puede ver un templo Una mezquita Una iglesia Todo uno al lado del otro Y creo yo Que hay como espacio para todos Otro dato interesante de Malasia Para los cafés adictos Como lo soy yo Es que el café es muy bueno en este país De hecho Cuando pides un café No te lo traen con azúcar Ni siquiera te lo ofrecen A menos que tú la pidas Mire, me pedí un cappuccino Este es el segundo que me tomo hoy Y de verdad que está delicioso Además de que Te lo traen como con un vasito de agua O sea, todo un freseo Así que Si les encanta el café Y vienen a Malasia Pues se van a dar unos muy buenos gustos Porque hay una cafetería Prácticamente en cada esquina Con un café de muy alto nivel Acabamos de salir De un rooftop En donde nos tomamos unas cervezas Y nos costaron 9 dólares cada una Yo creo que por lo fresa del lugar Pero sobre todo Porque como es un país musulmán Le ponen impuesto Y por ende Los precios son más altos A las bebidas alcohólicas Antes de llegar a Malasia Estuvimos en Kuwait En donde También por ser un país musulmán Está totalmente prohibido El consumo de bebidas alcohólicas Pero En los otros países En donde son un poco más flexibles Son bastante costosas Y eso no solamente pasa acá en Malasia Sino también en Turquía Por ejemplo Así que En estos países Es mejor Tener ley seca Y disfrutárselos Tomándose jugos O agua Porque las bebidas alcohólicas Son muy caras Estamos en el último piso Del edificio En donde nos estamos quedando Y miren Allá al fondo Están las torres Petronas Pero no se ven Porque las apagan No solamente esa Sino también La torre de telecomunicaciones De Kuala Lumpur Y otro edificio Ya que está súper alto también Me gusta eso Porque siento que es una forma De ahorrar energía Y miren qué belleza Esta piscina que tengo detrás Probablemente mañana Vamos a subir A hacernos algunas fotos acá Porque tenemos una vista privilegiada Muchas personas pagan tours Solo para tener vistas como esta Así que qué genial Tener un Airbnb Que ya tenga esta vista incluida Creo que Eso podría darle El valor agregado Que le faltaba El apartamento Con respecto a mis primeras impresiones Siento que es una ciudad Muy moderna Pero al mismo tiempo No se siente sobrepoblada Puedes ver espacios verdes Y eso me parece algo espectacular También se ve el cielo azul Eso quiere decir Que no tiene casi contaminación El trato ha sido muy amable Hemos sentido que los malacios O malayos Todavía no sabemos muy bien Cómo se dice Son sumamente amables Es una ciudad Que es agradable con el turista Así que uno se siente Muy muy cómodo De transitarla Y sin duda Tienen que venir a visitarla Por lo menos una vez en la vida Y creo que cinco días En la capital Son más que suficientes Para conocer realmente bien Esta cultura Tan diversa Y sabrosa Porque de verdad Que uno se siente Como en el trópico Bueno nada Yo creo que esto va a ser todo Por el video de hoy Espero que se hayan disfrutado Muchísimo este video Vamos a seguir haciendo Más contenido sobre este país Y sobre el sudeste asiático Espero que nos sigan Se suscriban Nos comenten Y que nos sigan acompañando En esta aventura Llamada Dos Locos de Viaje ¡Gracias! 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 ¡Gracias!